La Comunidad Porque antes había que esperar días o semanas para poder conocer la sentencia Ahora se conoció el último día del proceso Claro, hoy el nuevo modelo de gestión da a la serenidad, a la oralidad Entonces eso acorta tiempos Ha mejorado mucho Ha mejorado, ha mejorado en un mil por ciento Sustancialmente Sustancialmente Entonces, y las tecnologías que hoy tenemos Da también a que las pruebas sean resueltas, habilitadas Con esto del internet y todos los demás, cámaras de seguridad Y eso ha servido para que en este proceso se llegue a determinar la responsabilidad ¿No? Y la participación de GL Héctor Banegas hablaba de 17 mil mensajes de WhatsApp Sí, son muchos, muchos son los mensajes de WhatsApp Tanto así que... Hasta eso sirve de prueba, ¿no? Todo, todo sirve de prueba En uno de los múltiples mensajes le dice Ya me tienes cansada, ya no te soporto, le dice Char Ella a él Ella a él Ya Y le dice, ok, pero a mí me pagas 50 mil dólares por año Ah, caray Eso está en mensajes Todo está en los mensajes ¿Había un antecedente de violencia? ¿Los mensajes prueban eso? Todo, todo, absolutamente todo Había mensajes, por ejemplo, una grabación de audio Donde él le dice, hija de tal, P, Sota Ya Entonces toda esa agribidad era tan simultáneo, secuencia ¿No? Que degeneraron Y que llegó al final que conocemos Al final que ya sabemos Abogado, se ha hablado de que ustedes apelarían Pero 26 años Bueno, no estamos conformes con la sentencia Porque no se han considerado agravantes ¿Y los agravantes qué significaría? Los agravantes suman el despoblado La agresividad La noche La noche La oscuridad de la noche Todas esas cosas son agravantes Que él, él, él trató de huir de la escena Ya No, de los hechos Ya Entonces todas esas cosas lo han considerado Para efecto de que la pena aumente Suma cuánto? Suman a 34 años de... Es decir, 8 años más 8 años más Ah, sí, pues es la tercera parte de la sentencia Así es Eso es lo que van a apelar Vamos a apelar sobre eso La otra parte también piensa apelar Porque consideran demasiado Claro Se había conseguido una sentencia de 2 años o 3 años Inicialmente Que era una sentencia ridícula ¿Y cómo fue eso, abogado? Bueno, los señores ministros de esa época Pensaron, pensaron Que eso era lo adecuado O que él había adecuado su conducta a ese acto Ya Pero hoy en este proceso Donde en realidad se evacuaron todas las pruebas Que combinaron y llevaron A que G.L. se determine que fue el autor De la muerte Debido a las pruebas presentadas De acuerdo a las pruebas Yo creo que al pueblo ecuatoriano En general Y a quienes somos inclusive ignorantes en jurisprudencia Nos quedó un mal sabor en la boca Con el delito que se le imputaba Intento de femicidio Yo creía En mi ignorancia jurídica Que intento era cuando uno atenta contra alguien Y queda vivo Pero cuando la persona está muerta Ya es asesinato O estoy equivocado Dependiendo de quién Si se trata de un hombre Ya la figura cambia Pero cuando se trata de una mujer Estamos hablando de femicidio Bueno, de asesinato Hablemos de asesinato Le voy a dar una teoría Ya Ok De las tantas que se propuso ahí De las hipótesis El hecho De no ayudar El hecho de no socorrer Ya El hecho De ver que Mi mujer Mi pareja Sea lo que Como el nombre que se le quiera dar Como el nombre que se le quiera dar Correcto Agonizando Está Tirada en el piso Una carretera Lo mínimo que yo pueda exigir Y gritar Señores Ayúdenme por favor La cojo La subo al carro La llevo al hospital Hago una llamada Tenemos el 911 Que en 5 o 10 minutos Está en la escena Tenía teléfono el señor Tenía teléfono Nunca Jamás Hizo una llamada Más aún A las personas que llegan Tampoco le pide Que le ayuden Tanto así Que uno de los primeros testigos Que llega a la escena Él llama Al 911 Y es por él que llega La ambulancia Llega la ambulancia Llega la ambulancia Se lleva El cuerpo de Sharon Él tampoco Se sube Va con ella Se queda ahí Le dice Pero a lo mejor por el niño Que tenía el niño también Ya vamos al tema del niño Él Le dice El conductor El paramédico Le dice A ver algún familiar De la señorita Que se encuentra aquí ¿Eso declaró el paramédico? Sí, sí Ah, caray Es decir No hubo Ni siquiera la intención De ayudar Entonces El no hacerlo Equivale a hacerlo Ya Doble Agravante Doble agravante Cuando El doctor Blum Llega a la escena Y él se acerca Y le dice Oye, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? Dice Le atropelló un carro Le atropelló un carro Me parece que el doctor Blum Dijo que le había dicho Tiene una pierna quebrada Ya se le llevaron Algo así ¿Qué? Él estuvo aquí Entonces ¿Qué significa? De que él en ningún momento Quiso pues ayudarla No No podemos No podemos hablar Ni siquiera De un tema No señor Un tema planificado Organizado Consecuencia De la serie De maltratos Que vino sufriendo La dama ¿Es verdad Que ella tiene Moretones pre-morte? Sí Ellos cuando después De que salen Cuando ellos salen Después de la De estar en la estancia En un lugar donde Estaban esparciendo Con el doctor Blum En la casa de Roberto Blum Y el Un señor Apellido No recuerdo Un abogado Ah sí Este Vaya Bueno ya mismo John John Copiaron Sí John John Correcto Ahí entre ellos Se produce Una serie De situaciones Que ya él Inicia El comienzo Del maltrato Ese día Ese día Salen de la De la hostal De la estancia Recorren De tanto Tiempo El doctor Le dice ¿Sabe qué? Este Vayan ustedes delante Y yo los voy escoltando Y él se opone No Y Y Charon le dice Al doctor ¿Sabe que doctor? Giovanni no quiere Que usted vaya Atrás de nosotros Eso también Coadyuva pues A pensar que Él Hizo el acto Que provoca Que diga no En lugar de decir Bueno Mejor escólteme Mejor escólteme Porque algo puede pasar Y nos ayuda Man Él Algo que en definitiva Es horroroso Coge al niño Y lo lleva Ante el cadáver De su madre ¿Y cómo se prueba eso? Él lo dice Ah Él mismo lo dice Él lo declara Y lo dice Entonces Además de crearle Al niño Ese trauma Psicológico De ver a su madre En esas condiciones En esas condiciones Yo respeto Yo respeto la teoría De uno de los psicólogos Que dijo ahí De que el niño No podía haber sufrido Un trauma Porque su edad No lo permite De acuerdo a las nuevas Corrientes No El niño Desde el vientre Ya sabe Se va formando Psicológicamente Entonces tenemos Las corrientes Modernas En todo caso Abogado Van a apelar Ustedes también Nosotros vamos a apelar No estamos de acuerdo Con esa pena impuesta Y seguiremos Hasta las últimas consecuencias Abogado Muchísimas gracias Por haber venido A conversar con nosotros Del tema Gracias Tenemos un corte Señor productor Vamos para allá A Roselena Si